Desde hace algunos años vemos como una mayoría en el Congreso quiere tomar decisiones arbitrarias que pueden afectar nuestras vidas, vulnerando nuestros derechos, facilitando la impunidad o buscando mediatizar o anular a todo aquel que los quiera confrontar, como el gobierno, la prensa o la propia ciudadanía. Bueno, en los 90 ocurrió algo peor, porque fue el propio gobierno que tomó estas acciones arbitrarias y vulneradoras de nuestros derechos, secundados por el Parlamento. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? Decirle no, poner un límite a esta arbitrariedad. Bueno, resulta que hace dos décadas se le buscó neutralizar al Tribunal Constitucional, ¿cómo? Diluyéndolo, anulando a cada uno de sus miembros, se les destituyó a cada uno de ellos. Hoy se quiere hacer lo mismo, pero de otra manera. Se busca que la elección de sus miembros no responda a méritos, a pluralidad y a absoluta independencia. No, se quiere que la mayoría de sus miembros responda a intereses particulares de quienes manejan el Parlamento. Esto no solamente atenta contra la debida administración de la justicia, esto atenta contra los derechos de todo un país, porque por delante no estamos nosotros, no está el país, por delante de estas decisiones están solo ellos. En los 90 fueron los jóvenes los que salieron a defender al Tribunal Constitucional. Hace unos años, ante un intento de repartija, mucha ciudadanía salió a protestar. Bueno, hemos seguido haciéndolo. Hoy toca levantar la voz otra vez para defender los derechos del pueblo. Defendamos la justicia, defendamos la democracia que está en riesgo con este tipo de decisiones. Defendamos nuestros derechos, los tuyos, los míos, los de los que vienen. Y defendamos más que nunca al Tribunal Constitucional.